A nadar, a nadar, en la playa, en la playa Como en vacaciones, como en vacaciones Si, 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 si A nadar, a nadar, bebé guay, bebé guay No le tengas miedo, no le tengas miedo Nadar te va a gustar, nadar te va a gustar Bebé Juan, bebé Juan Ven a nadar, ven a nadar Vamos a enseñarte, vamos a enseñarte De a nadar, a nadar Patalea, patalea Mueve los pies, mueve los pies Ahora estas nadando, ahora estas nadando Como un pez, como un pez Aquí estamos, aquí estamos Míranos, míranos Es lincónada juntos, es lincónada juntos En familia, en familia Let's go swimming, let's go swimming At the beach, at the beach At the beach, like we're on vacation Like we're on vacation Come with me, come with me Let's go swimming, let's go swimming Baby John, baby John You don't need to be scared You don't need to be scared Swimming is fun, swimming is fun Baby John, baby John Come on in, come on in Everyone will help you Everyone will help you You don't need to be scared It's fun to play together It's fun to play together